¡Vamos! En el mismo lugar donde no quiero Otro personaje, el mismo cuento Un herido se me ha clavado en mi pecho Que me duele hasta matar Paso triste, estoy loco frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, porque me vuelvo a creer Otra vez lloraré, de que vuelvo a creer Me confieso hasta el rindido de la luz de la luz Sé que voy a encontrarte, yo no quiero Sé que voy a encontrarte, yo no quiero No quiero